El enemigo de Colombia es el régimen por Rafael Gómez. La humanidad actual y cada persona serán juzgadas por el sentido que tengan de la virtud de la honra. Plinio Correa de Oliveria 1957. El tema de la crisis de la democracia contemporánea está en el centro de la discusión política. Se encuentran estas reflexiones en diversos autores como Francis Fukuyama, quien sostiene que se está llegando al fin de la democracia. Para el caso colombiano, la maltrecha constitución de 1991 abrió un universo político. Surgieron entonces diversos movimientos personalistas, más no partidos como tales, los cuales se encargaron de llenar el vacío existente para llegar a un sinfín, 56 en la actualidad, que ha pronunciado la inclusión democrática en el tiempo presente al régimen electoral. La explosión democrática que se está viviendo en Colombia corresponde a la visión que nos entrega Duberger, consistente en que los partidos o movimientos políticos deben contar con más infraestructura que doctrina. Y quienes no cuentan con la infraestructura, le hace maquinaria, quedan relegados a un segundo lugar. Si somos sinceros, en las pasadas elecciones quienes ganaron fueron las maquinarias regionales, de tal forma que en los tarjetones se podía apreciar cómo se votaba por un alcalde X con el albal de todos los partidos o movimientos. El Partido Conservador, por ejemplo, se acostó con el Partido Liberal de la U, Centro Democrático y Cambio Radical, para dirigir a un alcalde gobernador, según el departamento o ciudad. Por lo tanto, las cuentas alegres que formularon los dirigentes políticos después de las elecciones regionales son apócrifas. Salió, por ejemplo, el senador Efraín Cepeda, director del Partido Conservador, a Cepalos de Doctrina, anunciando que se consolida como el partido mayoritario de la centro derecha colombiana. Yo no sabía que el Partido Conservador era decente. Y claro, no podría faltar yo, Petro, con mis 17 gobernadores. En Bogotá, si el nuevo liberalismo tenía un promedio voto cercano a los 400.000, ¿por qué la noche a la mañana aparecen con cerca de 1.500.000? ¿Se puede considerar los votos que eligieron a Galán en Bogotá como del nuevo liberalismo? La política se ensució hace dos décadas, sostuvo Álvaro Gómez Hurtado. Estamos en 2023. La política y en general el ambiente del país está más sucio que nunca, a tal punto que se presenta una ausencia liderazgo político. Lo acontecido con el doloroso secuestro del padre del futbolista Luis Díaz, no es más que una muestra de la degradación moral sistemática en la que ha caído nuestra degradante sociedad, sumado a la falta de liderazgo político con el fin de exigir que el ELN termine de una vez por todas con sus prácticas extorsivas denunciables. Bien, lo pregunta el Dr. Lapauri. ¿Qué pasará con los demás secuestrados sin su poder? Si el ELN tuviera un gesto de grandeza, pero no. El ELN se encuentra atrapado en su régimen opresor. Diría Álvaro Gómez Hurtado que Colombia se encuentra atrapada por el régimen. Prueba de ello, el Partido Conservador, quien debería hacer el llamado para sacar al país del momento de crisis moral y de honra, como plantea Plinio Correo de Oliveira, en que se encuentra atrapado por el régimen corrupto y amoral del Petro Caos, aprobando la reforma tributaria saludable del exministro Campo, con su sonrisa irónica, la cual tuvo como efecto un simple combo perro de JR. Terminó costando 33 mil pesos. Si Colombia no reacciona como debe ser. La Cámara de Acusaciones hace mutis con el foro con la anuencia del Partido Conservador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!